Bienvenidos a todos nuestros seguidores, es un placer estar con ustedes una vez más. Hoy les daremos las actualidades en inmigración y hablaremos sobre la comunidad homosexual y las personas LGTB en Canadá. Canadá, un ejemplo de respeto e igualdad. ¿Cierto Jesús? Así es Wendy, pues quiero darles que el día de hoy tendremos aquí con nosotros al invitado Daniel Contreras que amablemente nos compartirá su experiencia. Pero déjenme decirles que Canadá siempre ha sido en toda su historia un líder en respetar los derechos de las personas en cuanto a su orientación sexual. Esto ha sido que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y también que ahora también es el Q2 que es el care de dos espíritus, es decir, van a poder también estar integrados en Canadá y bueno, sea cual sea su orientación o su definición homosexual, aquí en Canadá siempre está aperturado. Recordemos que apenas cuando hubo los problemas con los sirios, fue también un programa llamado Welcome Refugees que era efectivamente para todos aquellos sirios que eran homosexuales y que en su país recibían una gran persecución. Así es que bueno, esto nos apoya siempre hacia el deseo y el espíritu canadiense, el respeto de las personas en cuanto a su orientación sexual. Así es Jesús y de acuerdo a los estudios más recientes, el 13% de los canadienses pertenecen a las comunidades LGBT y comparte junto con Portugal y Suecia como los países considerados como más amigables con los miembros de la comunidad LGBT. Bien, y veamos si son amigables. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien. Gracias Daniel por acompañarnos y compartirnos tus experiencias, sobre todo sociales, ¿verdad? Tus experiencias personales. Daniel, cuéntanos más bien de tus experiencias aquí. ¿Tú de dónde eres? ¿Originario de dónde vienes, Daniel? Yo vengo de la Ciudad de México, es una gran ciudad. Los últimos cinco años viví en las playas de México, que estaba para Cancún, la Ribera Maya, pero en todas esas partes y en México principalmente tuve muchos ataques. Fui atacado por mi orientación sexual. Desde niño tuve ese... No te me acerques, eres rarito, etcétera, que existen en muchos países aún. Y cuando vine a Montreal hace veintitantos años, veintitrés años, vine a visitar el Gay Village y me sorprendió mucho la libertad y la armonía con que toda la gente vivía aquí su homosexualidad libremente. Un día yo dije, un día yo voy a vivir aquí. Y fíjate que lo dije de broma y tengo veinte años. Precisamente por eso fui aceptado aquí en Canadá y estoy súper feliz. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Ahora, cuéntanos de la situación de que tú has vivido las dos partes, ¿verdad? Tú has vivido lo que le llamamos la homofobia y la discriminación. Pero yo diría la falta de conocimiento y cultura porque todos los seres humanos somos, y hasta el Papa Francisco lo dice, oye, ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Entonces nadie tiene el derecho de juzgar a una persona. Y Daniel, ¿cómo ha sido la cuestión que has vivido? Porque la situación no es solo de México, ¿verdad? En varios países de América Latina, tú conoces, ¿has tenido alguna experiencia de algún amigo? ¿Alguien te ha contado cómo ha sido su experiencia en América Latina el vivir esa homosexualidad? Pues ha sido muy difícil para mucha gente, sobre todo en América Latina, desde Pinochet y en Chile. Y de unas formas horribles como atacaban a los homosexuales, como los mataban, como los desaparecían. Y todo eso también pasaba en México y me imagino que en muchos países. El machismo es muy fuerte y pienso que ya viene desde muchos años atrás. Entonces yo no podía creerlo que en siglo XX todavía se atacaban en la calle, que se asaltaban, que hasta en el trabajo no te daban una oportunidad porque eras homosexual. Que por mucho que lo escondieras, que sabían, etcétera, tú llegabas a perder muchas oportunidades a causa de eso. Y aparte toda la discriminación que existe aún. Ahora es más abierto, pero todavía hasta aquí hay veces que cositas verdaderamente, ¿cómo se dice? Contra los homosexuales. Claro, sí, eso es una cuestión también de visión y educación. Cuéntame, Daniel, y tu experiencia en Canadá, que es lo que la gente quiere escuchar de ti. Pues tú has vivido acá, yo creo que has vivido feliz de la vida. Hay eventos, ¿verdad, Daniel? Hablamos de los eventos que conozcas, en la cual abiertamente, porque hemos visto hasta el primer ministro desfilando, los diputados desfilando. ¿Por qué ese apoyo hacia la comunidad? Cuéntanos, ¿y cómo se vive acá la cuestión de la orientación sexual, de la cuestión homosexual? Mira, yo llegué el 5 de agosto del año 2000, y el día 6 de agosto, que era domingo, era el destile gay de la fiesta, del orgullo gay. Y para mí fue increíble, porque era la primera vez en mi vida que yo veía un destile, donde la gente, había miles de personas que iban y te apoyaban, donde estaban la gente del gobierno, gente pública, gente de todos, en todos los ámbitos, participando y apoyando a la gente gay. O sea, es increíble. Yo encontré que es un gran respeto por toda la gente y por los seres humanos, porque todos somos humanos. Eso no tiene nada que ver con la homosexualidad o la heterosexualidad, verdaderamente. Efectivamente, bueno. Y también, Daniel, cuéntanos aquí, ¿tú cómo ha sido tu experiencia en el trabajo, en la vida diaria, Daniel? Obvio que yo sé que es cuestión de educación también, y no todo mundo tiene esa apertura, pero en general hay una estructura legal, y una estructura también de la policía. En este caso, cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con la relación de la autoridad, o las personas para el desarrollo de tu trabajo, Daniel? Pues yo nunca he tenido ningún problema en el trabajo, y mucho menos con la policía tampoco. Siempre nos han protegido. Yo cuando fui aceptado como ciudadano canadiense, me dijeron, tú, desde que llegaste aquí, vas a estar protegido, y me siento protegido. No me da miedo salir a las horas de la noche, ni ir a los bailes, ni a las fiestas, todo este tipo de cosas, porque estamos protegidos, somos respetados. Nos respetados, nos respetan bastante, verdaderamente nunca he tenido problemas. En el trabajo también son muy conscientes, es rara la persona que te haga el feo, como decimos en México, ¿no? Muy bien, Daniel. Ahora, las personas que nos escuchan, y algunos que son, digamoslo así, también muy conservadores en cuestiones de sus hijos, que algunos piensan que es como una enfermedad que se contagia, ¿verdad? Bueno, yo te digo que no es así, no es un contagio, ¿verdad? Pero cuéntanos el del respeto. Algunas personas dicen, bueno, es que es un país, entonces allá es de libertinaje, entonces ahora todo el mundo es homosexual, allá fuman marihuana, Dios mío, ¿a qué país me voy a ir? Cuéntanos tu intención realmente de la realidad, Daniel. ¿Qué hay de cierto de todo lo que te acabo de hablar? No, no creo que sea cierto, mira, es parte de la cultura, la cultura, la obertura de tu mente, de la educación, es educación. Si tú educas a tus hijos de cierta manera, machista, cerrado, van a estar así, van a crecer con esa idea, esa mala idea del homosexualismo y de todo esto, las drogas y todo eso. Creo que cada quien es un ser humano que puede elegir lo que quiera hacer, todo tiene límites y claro que todo eso viene desde la educación de tu casa, yo pienso. Efectivamente, Daniel. Y bueno, les quiero decir que a las personas que tienen algún tipo de discriminación, de amenaza, de persecución por su orientación sexual o también por su creencia religiosa, pertenecer a un grupo minoritario, como en muchas ocasiones en países, las mujeres tampoco son protegidas por su país, pueden pedir la cuestión de protección en Canadá de refugio. Tenemos ahí unas cápsulas especiales de protección para los refugiados y véanlas y analícenlas porque Canadá está abierto a poder ayudar y proteger. Obvio que hay un proceso, hay un camino, no es tan accesible para todo el mundo porque hay muchas personas que aunque sean homosexuales son rechazadas igual. Así que infórmese claramente cómo usted puede tener la credibilidad para poder lograr tener ese programa y vivir en este excelente país de oportunidades en la cual usted no va a tener esa cuestión de persecución o de amenazas y de vivir plenamente la vida. En la preparación, Daniel decía, solamente lo que hago es vivir feliz aquí en Canadá porque es lo que no podría yo hacer en otro país. Y bueno, para terminar esta parte, pues también queremos mencionarles que el hecho de que una persona haga este tipo de que viva aquí en Canadá no significa que va a ser invadido por el otro. Es lo que me encanta a mí de Canadá. Veo que los musulmanes viven su religión y se respeta también mucho. Yo no sabía que había ramadán, yo no sabía cuándo inician, pero todo el mundo se entera porque uno nos permite que hagan sus oraciones y la persona vive feliz de esa manera. Los judíos pueden vivir también tranquilamente y se les respeta sus festividades. Es lo mismo con los homosexuales, se les respeta y todo mundo vive en este excelente país no en condicionado tampoco tu discriminación racial. Es que yo es triste lo que escucho que pasa en Estados Unidos con los latinos, la discriminación racial que existe también. Háblele la cuestión racial o homosexual o de religión en Canadá. Se da, es verdad, usted puede vivir felizmente y va a poder usted educar a su hijo en los valores, en el concepto y todos los demás a su alrededor, desde pequeños, lo respetan. Yo recuerdo muy bien a mi hijo que llegó aquí y no tenía más que dos años en la fiesta de cumpleaños. Me dijo, papi, ¿por qué pusiste una pizza con pepperoni? Yo le dije, pues, para los niños, para que coman el pepperoni. Pero se te olvidó, mi amiguito es musulmán. Pues, el pepperoni ya no hay problema. No, papá, ellos no pueden comer comida de cerdo por respeto. Trae otra pizza de queso, pero no con pepperoni. Ok, entonces ya mi hijo aprendió a respetar y así como respete a un musulmán, respetan a todos los demás, sea cual sea su orientación. Y eso es excelente, vivir aquí en paz sin problemas de discriminación alguna. Muy bien, pues, gracias, Daniel. Continúa con nosotros porque hay personas que nos están haciendo preguntas en relación a este tema. Vamos a pasar ahora a las personas que nos acompañan, que nos están escuchando en América Latina. Bueno, pero antes de esto, queríamos preguntarle a Daniel, porque sabemos que está actualmente trabajando en el hospital. Daniel, ¿cómo ha sido tu apoyo en la pandemia en el área de la salud? Hay mucha gente que trabaja en el hospital, por ejemplo, que ya tiene muchos años, que ya son mayores. Tienen mucho miedo, tienen mucho miedo a la pandemia, a la enfermedad, a morir, no sé. Y pues, a nosotros nos gusta trabajar, no sé si, yo pienso que como latinos nos gusta trabajar, venimos a crecer, a trabajar, a ganar nuestro sustento, no sé. Y mucha gente de aquí que prefería irse a su casa que trabajar. Y dije nosotros, ¿por qué vamos a apoyarlos? Pues, yo vivo aquí, yo voy a ser viejo también, y pase lo que pase, voy a llegar a un hospital y vamos a necesitar de alguien, vamos a necesitar manos de alguien que venga a trabajar. Si tú no lo quieres hacer, yo lo voy a hacer. ¿Por qué no? O sea, no somos inmunes, pero si no estamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Muy bien, Daniel, muchas gracias, y qué bueno que tengas ese gran corazón y esa gran apertura para ayudar a los hospitales en esta situación de crisis de pandemia. Muy amable, Daniel. Gracias, Daniel. De nada. De nada. De nada. Adiós. Chau.